Muy buenas tardes, días o noches, la verdad no me importa Yo soy Emilio, uno de los ganadores del concurso nacional de Booktubers Vengo a animarlos a que leen este libro de Juan de la Rosa La cual ahora tiene la editorial, toma como editorial, la editorial Gustavo Urquiza Mendoza Urquiza, Urquiza, Urquiza Mendoza O como me gusta decirle, GUM Se preguntarán el por qué, y yo les diré, ¿por qué no? Tu, tres razones por las cuales deberías tener a GUM como tu editorial favorita Número uno Porque tiene un nombre chido Número dos Porque en su extenso catálogo tiene más de 200 obras Lo cual aquí vale a 40 cubitos Magui, porque cuesta 5 pesos Y entre sus obras profesionalmente seleccionadas Tiene Juan de la Rosa La Boraginé Borrachera Verde Naijama Y muchas más Las cuales me la flojera decir Número tres Si no te convence Mira el let's go fucking piece presidente Tiene una foto en el stand En el lugar de premiación de mi concurso Y no puedes ignorar algo Que tenga su hermosa cara Ah, y sí Tengo la polera de hace dos días Aún puesta Si te convenciste Tengo todos sus datos Número uno Dirección que hay en Puerto Rico Número seis, seis, seis Ok, ok, no Tampoco son más diabólicos Número uno, uno, tres, cinco En mirador, digo, mira flores Mira flores No mirador de flores Teléfono Dos, dos, uno, nueve, tres, ocho Con fax cinco, nueve, uno, dos Dos, dos, uno, nueve, tres, ocho Y celular Por si quieren whatsappear y tener más vistas en sus estados Malditos no populares Cuatro, cuatro, siete, veinte, treinta, siete, cero, siete Y el correo electrónico que es editorialgum, arroba gmail, punto com Dato Curioso Si quieres saber por qué leo Juan de la Rosa Ve mi video booktuber Arriba en la descripción Dato Curioso dos La gente del lugar te trata de una manera amable y Exitate Exitate ¡Excitate!